Amigos, muy buenos días. Hola, papá Sam. Buenos días. ¿Qué es Eikun? Buenos días. Buenos días. ¿Estás comiendo, papá? Hoy ganó esta Yurika porque ella se quedó en casa el día de hoy porque va a tener un evento. Se quedó para que ella se adelante y ya después nosotros la alcanzamos por allá. Y bueno, el día de hoy ya vamos bien madrugadores porque son las 8.15 de la mañana, amigos. Yo los domingos me levanto a qué hora, papá? Las 9, ¿no? 8.30, 9 de la mañana. Los domingos yo no soy de las que me levanto temprano porque para mí el domingo es sagrado, pero hoy voy a ir a renovar mi licencia. Ven que les comentamos ayer. Sí, después de dos años toca renovarla. La fecha para renovar tu licencia es un mes antes de tu cumpleaños o un mes después de tu cumpleaños. Pero un mes antes de mi cumpleaños yo andaba en México, así que yo no estaba aquí en Japón. Y se me vence el 4 de octubre la fecha, o sea, porque después del cumpleaños es un mes. Y no he ido, amigos. Ya estamos aquí a veintitantos, ¿no? Entonces, si no hay licencia, si no hay licencia, si no hay licencia, si no hay licencia, si no hay licencia. Ahorita es verde. Verde, o sea, ¿no? Principiantes. Y ahorita me van a dar la azul, ¿no? Ya me van a dar la azul, ¿no? Después de dos años. Pero es muy bien. Oro. Oro. Pero eso después de que pase. Como yo. Ay, tú no tienes oro. Nunca he podido obtener la oro sin el nuestro. Nunca, nunca. ¿Cómo, no? Sí, pues siempre lo andan parando. Con tres puntos más que te quite, ya te quitan la licencia, ¿verdad, mi amor? Pero yo, azul cerca de oro. No, 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 es ni acerca, cerca de que te la quiten. ¿Por qué? ¿Con cuántos puntos te la quitan ya ahorita la licencia, papá? ¿Con tres puntos? Ya, solo, ¿no? O dos puntos. O dos puntos. Cuando mi papá y mi mamá nos quedaron muy rápida. Es muy difícil. ¿Hizo ya, Nayo? Desde cuando mis papás vinieron y los llevamos al aeropuerto de Narita. Entonces, el rostro iba en la autopista con todo. Y entonces se le ocurre rebasar un coche. Sí, pero ahí es un parámetro, ¿verdad? ¿Vacate? Sí, sí, sí. Son como policías secretos, ¿no? Que son policías, pero no traen coches de policía. Entonces, si no se venía bien ahí, sabía que se le ocurre rebasarlos. Y que los rebasa y pii, 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 pii. Ya lo pararon, amigos. Y le quitaron un montón de puntos. Y le dijeron, ¿por qué va tan rápido? ¿Tiene prisa por llegar al aeropuerto? Y él, no, pues no. Sí, sí, sí. Solo preguntar. Sí, pero te preguntan, ¿no? Sí. O sea, la razón es la misma. Sí. Sí, o sea, cualquier razón que sea, como que ya te quitan puntos y te juntan igual, ¿eh? Sí. Si te quitan la licencia, tienes que estar todo un día estudiando. Te explican un montón de cosas y tomar clases de manejo, de conducción. Eso. Para que te regresen la licencia y pagas una multa. O te quedas tres meses completos sin licencia. No, 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 primero un mes. ¿Ah, un mes? Sí. Ah, tres meses no, un mes. Diste que aquí para todo te tienen ahí en el estudio, ¿no? Para que recapacites. Y me da risa porque siempre en las clases de tránsito te ponen videos de accidentes que atropellan a gente. Así bien fuertes, amigos. Como para meterte en miedo y que sepa tomar precauciones, ¿no? Y ahorita, pues nunca he tenido un accidente, nunca he tenido ninguna multa. Gracias a Dios, ¿verdad? Pero pues como soy principiante, como quiera, tengo que tomar dos horas de estudio. Si yo ya tuviera mi tarjeta azul, tendría que tomar una hora de estudio. Si tuviera la oro, tendría que tomar 30 minutos de estudio nada más. Porque pues se supone que tienes la oro y pues manejas perfecto, ¿no? Con oro. Oro. Safety driver. Soy un hit. Con seguridad, ¿no? Sí. Yo manejar bien, pero... No, sin rostro nada de seguridad, por eso. No, seguridad con seguridad. No, no, nada de seguridad, nada de seguridad. Oh. Siempre así, papá, ay, aquí, allá, sí o no. No, pero seguro. O sea, nunca hemos tenido un accidente, pero no te sientes seguro cuando hacíamos rostro. No, 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 seguro, seguro. Él dice que seguro, pero el copiloto no se siente seguro, pero llegamos seguro. Hasta Yurika dice que yo manejo mejor que tú, dice. Pero mamá me dijo mucho, así que ahora es mucho más seguro, ¿eh? Sí, sí. Porque yo tengo que decirle, amigos, que... Y pues bueno, a eso vamos, amigos, así que ya toca renovar la licencia, porque ya estoy a dos semanas de que se me venza, amigos, así que ya de una vez. Y ahora hasta ahora... Y ahora hasta ahora, ¿sabes? Uh-huh. Hasta ahora, ¿sabes? Hasta ahora, ¿sabes? Y ahora, ¿sabes? Ahora, ¿qué pasa? Cuando se ha ido muyyendo, así que ahora ya estaba muy viejas. Aunque es velocidad segura, pero para aquí, para las reglas japonesas, pues, te pasas de velocidad, ¿no? Entonces, ojalá en estos tres años pueda obtener la oro. Si la obtengo, se la voy a restregar a dos sin rosa porque él nunca ha tenido oro. Sí, yo nunca. Ay, pero mejor no digo nada porque capaz que tenga un accidente. Ay, no, no, mejor no, mejor no. No, accidente no. O algo, sí. O algo, sí. Sí, por cualquier cosita te pueden montar. Sí. No, incluso yo en los arrozales, amigos. Es que ven que aquí en Nigan hay muchos arrozales. Entonces, entre esos arrozales hay caminitos y hay lugares donde te dicen ahí alto, no está el alto. Pero pues como casi nadie pasa por ahí, todo sin rostro nunca hace alto. No, 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 siempre alto. ¿Y entonces una vez? Eh,ちょっと待って. Eso no lo sé, ¿verdad? Y entonces una vez así, los metimos por ahí y dice, ah, pues nadie se paró. No se paró y se siguió. Y estaban unos policías escondidos de tránsito, amigos. Eso es, eso es, ahí, ahí va. Sí, y lo pararon. Pero ahí en la calle dice, tomare, no te quisiste parar. No, no pensaron, no sé. Y entonces yo la verdad, ahora cada que veo un letrero que dice, tomare, yo siempre me paro, amigos. Así esté por los arrozales, me paro. Digo yo, ay, no, esté un policía por ahí escondido. Papá, ¿por qué no cargas las baterías de la cámara? Oigan, se me terminó la batería de la cámara. Traigo las dos, pero las dos están descargadas. Ayer se me olvidó cargar una, amigos. Pero bueno. Entonces, a eso vamos. Ya les dije todo el chismecín. Así que, pues, acompáñennos. Lo bueno que tenemos los celulares, podemos grabar. Let's go. Como hoy es domingo, hay un montón de gente, ¿verdad, papá? Sí. Está súper llenísimo todo el estacionamiento hasta atrás, vean. Mucha gente que va a hacer trámites hoy. Precisamente como es domingo. Mucho, mucho más tarde. Oigan, pues, ya por fin terminé. Ay, estuvieron súper largas las dos horas de estudio, amigos. La primera hora me estaba durmiendo, papá, ya no aguantaba. Porque esa semana me he dormido tarde y me he levantado temprano. Y luego, pues, estaré escuchando al señor. Que una voz bien querida y, ay, no, me estaba arrullando. Eso, me aguantaba y me aguantaba y me aguantaba. Ya después, cuando termina la primera hora, te dan cinco minutos para ir al baño. Ya fui al baño y me eché agüita y ya para revivir un poquito. Ya la última hora ya como que me recuperé. Pero, pues, obviamente es un estudio de, pues, ya saben. Te ponen video, te dicen cuántos puntos te quitan, si tienes un accidente, cuánto tienes que pagar y matas a alguien, por ejemplo, ¿no? Que cuántos años de cárcel y las multas. Si bebes alcohol y que ahora el primero de diciembre, papá, ya van a cambiar las reglas. Ahora, si te agarran con el celular, antes pagabas seis mil yenes. Pero ahora, a partir del primero de diciembre, van a ser Ichimanjasen. Dieciocho mil yenes. Y antes te quitaban un punto nada más por cualquier cosita que te agarraran con el celular. No, ahorita van a ser tres puntos. Porque dicen que ha habido muchos accidentes ahora por el uso del celular. De las reglas viales van a cambiar. Van a ser más duras. Tanto las multas como la puntuación de las licencias. Para que ya nadie ande ahí en el celular. Y luego, pues, también te ponen video de todos los desastres naturales, ¿no? En caso de temblor, cómo hacer, qué hacer, dónde poner tu coche. En caso de tifón. Aquí, que neva mucho también. ¿Qué debes de hacer en esos casos? ¿Qué cuidados hay que agarrar? Y todo eso, amigos. Y, pues, ya me entregaron mi nueva licencia. De mujer, me acabo de tener tres años. Vean, amigos, esa cara. No manches. Mi licencia anterior, pues, te la quitan. Te dan esta ni te quitan la anterior. Entonces, no puedo comparar las fotos del antes y las vuestras. Creo que me gustaba más la foto de antes. Venimos a comer porque tenemos mucha hambre. Pero, como es mediodía, hay demasiada gente. Y, además, no estamos en nuestra ciudad, que es campo. Aquí no es tan campo. Entonces, aquí sí hay mucha gente, ¿verdad? Y todo es día holiday, ¿no? Domingo. Aquí, por lo general, siempre como esto. Que es hamburguesita. Que adentro trae queso. Y con un pedoquito de bistec. Y Don Sin Rostro, casi lo mismo. Pero, en vez de bistec, pollo. Y una salchicha. Y salsa de tomate. Y ese con también va a comer hamburguesita. ¿Verdad, papito? Y yo quería papas. Y Don Sin Rostro pidió las más grandes. Vean, nada más. No se puede hacer dieta, amigos. Pues, ya, amigos. Ya vamos a casa para alcanzar a Yurika. Oigan, y ahorita que me acuerdo, le estaba diciendo ayer Don Sin Rostro. Que los de la escuela ayer se equivocaron, amigos. Cometí una injusticia con mi Ryusei. Porque quedó en segundo lugar de los niños de primero. No en tercer lugar. Me puse a ver el video otra vez. Porque, según yo, había visto que Ryusei... Hagan de cuenta que los de gorrita roja eran los de primero. Los de gorrita blanca eran los de segundo. Entonces, según yo lo que vi, Ryusei de los de gorrita rojo había llegado un niño primero. Y después llegó Ryusei, ¿no? Y a la niña que supuestamente le dijeron que era del segundo lugar de los de primero. Llegó como en octavo lugar. Mucho más atrás de Ryusei. Porque hagan de cuenta que les dan un aplauso a los niños que quedaron en primero y segundo lugar de primer año. Y primero y segundo lugar de los de segundo de año. Ryusei quedó en sexto lugar. Pero ahí eran revueltos de primero y segundo, ¿no? Pero quedó en segundo lugar de los de primero nada más, ¿no? Y nada, amigos. Entonces, ayer me puse a ver el video. Y sí, yo no estaba errada, amigos. Yo no sé por qué la maestra se equivocó. Y le dijeron que no era el segundo lugar. Ryusei de la Junta son Por eso yo me quedé pensando cuando le estaban dando el aplauso. Hasta dije yo no, entonces yo vi mal, me equivoqué. Por eso dije yo no, pues ya quedé en tercer lugar de los de primero. Pero ya después me puse a revisar los videos y no, amigo, sí llegó en segundo de los de primero. Ya ni modo. Ay, Okari, mi amor, ahí viene mi niña, no la habían visto en todo el día. No duró nada, ¿verdad? Terminó súper rápido, ¿verdad? Ya estamos en casita, oigan, ¿saben qué? Voy a guardar mi mesita y la sombrilla esta. Porque anda un tifón y supuestamente aquí va a estar el aire muy fuerte hoy en la noche. Así que pues hay que guardar, amigos. Solo se me va a volar todo esto. Buenos días. Oigan, son las seis de la tarde, me vengo levantando, me quedé bien dormida, amigos. La verdad ya de toda la semana traía sueño. Entonces llegamos, guardé todo lo del patio. Don Sin Rosa se quedó dormido, fui yo a hacerle segunda y me quedé bien dormida, amigos. Y ahorita me levanté porque vinieron a tocar la puerta y eso. Y anda a reírse y brincando porque con ganas me quedaba todo el día. Bueno, todo lo que sigue de la tarde durmiendo. ¿Qué haces, papá-chan? ¿Qué haces, papá-chan? Vean, anda cocinando sin rostro. ¿Tu peperón chino vas a hacer? Sí. ¿Ah, sí? Mamá, es muy bueno que hay pa' de eso, ¿no? ¿Qué haces? Sí, de mucho piri, ¿no, mamá? Acá está. Chupiri, chupiri. Es que nada más sentí que comí y me dormí en el carro. Y puro dormir. No, no, papá-chan. Y luego, aparte, me siguen doliendo los dientes, amigos. Siempre que me duermo, me empiezan a doler. Como que mientras duermo, se me están moviendo los dientes. Se me están separando. Y don Sinroso tiene el clima prendido, amigos. Y yo estaba bien encobijada ahí en el cuarto. ¿Va tú? Sí, no, papá-chan. Sí. Eso. ¿Y qué haces, qué estás haciendo? Yuse ya hizo su tarea de común, ¿verdad, papá? Sí. Y ahorita ya está viendo la tele un rato, ¿verdad? Pero como quiera, Yuse no tiene... Mañana es día festivo, mañana es lunes. Mañana no va a salir a la escuela. Ajá, mañana Yuse no va a ir a la escuela ni Don Sinroso a trabajar porque es festivo. Las personas que descansan sábado y domingo, para ellos fue tres días festivos. Sábado, domingo, lunes. Pero Don Sinroso ven que ayer trabajó, entonces él descansa hoy domingo. Pero mañana lunes descansa también. Y Yuse, como les digo, que fue ayer sábado a la escuela. Entonces se lo van a intercambiar por el martes. Entonces Yuse no va a ir a la escuela ni hoy domingo, ni lunes, ni martes. Hasta el miércoles. Uy, la verdad es que me hacía falta mucho esta siesta, amigos. Porque me he desvelado mucho esta semana. Hoy el día de hoy es el peperoncino. Uy, huele rico. Muy rico. ¿Sí? Sí. ¿Hoy puedo hacer bien o no? No sé, pero... ¿Bien, no? No sé, difícil. Peperoncino es muy difícil. Papá ha hecho peperoncino. Sí, es muy rico. No sé, pero no sé si es mejor o no, no sé si es mejor o no. Ay, ¡gámbate, gracias! Bye. Ay, súper muy rico. ¡Súper rico! ¡Súper rico! ¿Cómo me gusta Yurikachan? Yurikachan tiene hambre, ¿verdad? Sí. Yuse dice que no quiere comer. Tampoco que anda bien lleno, dice. En la noche una leche para Ryuse, nada más. Pues listo, Yurikachan. ¡A cena! Azo, vean. Anchoas. ¿Anchoas? ¿Se dice? Anchoas. Sí. Anchoas en España, creo. Y mucho ajo para que le dé muchos besitos a Don Cienroso. Sí. ¿Puede comer? Sí, sí, mi amor. Ya come, ya. ¡Provecho! Ay, provechito. Yo nada... Yo nada más voy a probar un poquito, amigos, porque de verdad que ando súper llena. Pero Don Cienroso nos hizo la cena, entonces hay que disfrutar. Muy rico. ¿Sí? Muy rico. Sí. Un poco sabiduría, ¿no? Un poco sabiduría. Un poco sabiduría. Un poco sabiduría. Un poco sabiduría. Un poco sabiduría, si no sabiduría, si no sabiduría. Un poco sabiduría. Un poco sabiduría. El sabor está muy rico de sabor, muy rico. Pero sí está un poco saladito. O sea, está... Lo puedes comer. No creas que no se puede comer. Pero ya mucho, 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 ya empiezo a sentir la sal. Pero está rico. ¿Qué haces? ¿Estás jugando? Sí. Ay, mi niño. Oigan, es que Don Cienroso está aquí porque tiene calor, ¿ustedes creen? Y yo estoy allá con colchas en el cuarto, y aquí está con el aire acondicionado todo lo que he dado sin rostro. Andas muy caliente. Y Don Cienroso venía acá al cuarto, dice, hace calor aquí. Y le digo, no, ni se te ocurre prender el clima aquí, amigos. Aquí está rico. Está así como calientito. Y, pues, mientras ando editando un video, ya casi lo termino. Ya nada más le estoy poniendo las traducciones. Y aquí ando con Ryusei, que anda viendo la tele. Ese niño brinca y brinca y brinca. Anda luchando, Ryusei. Tranquilo, papá. Y Yuri anda ahorita allá arriba haciendo su tarea, porque también le dejan tarea. Y ya le dije que si mañana quiere, pues, todo el día descansar, como quien dice, relajarse. Pues que termine de hacer su tarea hoy, así ya mañana ya, pues, se la pasa, este, viendo la tele o algo, ¿no? YouTube, que a ella le encanta el YouTube. Apenas van a ser las 8 de la noche, amigos. Es temprano, es lo bueno. Y mañana, ay, qué rico se siente saber que mañana es día festivo, amigos. Porque no me levanto temprano, no puedo levantar más tarde. Oigan, y todavía no, no hay viento, ni hay lluvia. Supuestamente les digo que va a venir el tijón. Antes de dormirme voy a bajar todas las plantitas que tengo en las mesas o en los lugares altos, porque qué tal si en la noche sí se agarra el vientazo para que no se vayan a hacer feas mis plantas. Terminé de editar mi video Ryusei Kun y son las 8.20, amigos. Eso significa que voy a poder ver una serie un ratito. Es que, ¿saben qué? Empecé a ver la serie, la de Elite, que yo nunca la había visto, porque nunca me había llamado la atención, porque es como para chavitos, ¿no? Que sí es para jóvenes, pero la empecé a ver y me gustó, amigos, me gustó, no sé, como que las series españolas me gustan mucho, por ejemplo, la de La Casa de Papel. No, estoy esperando la siguiente temporada de La Casa de Papel. Y ahorita con la de Elite la vi y me gustó mucho y veo que son dos temporadas las que están ahí en Netflix ahorita, entonces va a estar muy bien, así que voy a poder verla esta noche. Ay, cuidado, 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 niños, vean, aquí está Yuri. ¿Te pegó en la cabeza? Ryusei, pídele perdón a tu hermana. Ay, Ryusei, como quiera, discúlpate con tu hermana. ¡Ya! Ay, no seas grosero. Dile, perdona, hermanita, dile. Ándale, porque mira, otros niños están viendo. A tu hermana, no a la cámara. A mí. Ay, gracias, qué rico. Ay, gracias. ¿Terminaste tu tarea, mi amorcito? A tu chato. Escapate, échale ganas para que mañana ya todo el día lo tengas libre, mi amor. A tu buena, mi amor. Ay, qué mentirosa eres, luego veo la tarea y no le dejan tanta. No es tanta. Así. ¿Qué, qué, qué? Que todavía van a comer pastel. A mí ya no me cabe el pastel. Vean, ese es el pastel para Ryusei. Ryusei, ni van, omedetó gozaimasu. Ganbarimashita, le echaste muchas ganas. Quedaste en segundo lugar, papá, en el maratón. Moskosi, chima ni naru. Moskosi, ya le quedo. Maso des, ne. Fushite. Fushite. Estaba naio, date. Tan lluvia naio. Ni va, omedetó. ¡Bravo! Es más suave. Ay, soplale. ¡Ah! ¡Bravo! 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 ¡Yay! Yo, tabemos su. Es de chocolate, amigos. Este es chiquitito, pero está rico. Esos me gustan mucho a mí también, de chocolate. ¿Está rico, papi? Sí. Está muy rico. Tampoco está tan dulce. No está tan dulce, pero está súper rico, amigos, de verdad. Sí. Sí. No tiene crema y muy rico. Sí, ¿verdad? Está rico. No, no, no. No, no. No hay paio. Chupiri. No hay paio, ¿no? Vean la medida de esto, amigos. Vean. Y nada más le corté un pedacito. ¡Qué paio! ¡Nadie hay paio! Bueno, amigos. Vamos a despedir el video de hoy. Les mandamos un beso enorme. Se nos cuidan y nos vemos para la próxima. Ok? Bye, bye. ¡Mata ne! Ya está, ¿verdad? Ya está. ¡Suscríbete al canal!